muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy como estamos haciendo últimamente os traemos una nueva entrevista aunque en este caso en realidad no es una entrevista en sí ya que como sabéis tenéis cierta libertad y margen a la hora de escoger cómo queréis hacerlo bueno en este caso ha sido un comunicado estamos hablando de la organización krakatoa la cual es una organización hardcore role playing y exclusiva os recomiendo que escuchéis lo que es el comunicado con cascos ya que así podéis bueno captar mejor esa voz modulada que nos entregan en este comunicado ahora justo antes de escucharlo vamos a echarle un vistazo a cómo se autodefinen en su propia página de clan y es que cuentan las malas lenguas eran una mezcla entre descerebrados psicópatas y verdaderos buitres nacidos en la falda del volcán krakatoa la membresía sólo pasa de padres a hijo siendo el clan de piratas más hermético despiadado y temido de todos los tiempos se cree que su única ambición es acumular poder y ver arder todo lo que se les opone sanguinarios y despiadados no dudan en arrebatar bienes y vidas a cualquiera que no esté en alianza con ellos siendo los piratas más vengativos y rencorosos de la galaxia y dicho estoy teniendo una idea de qué es lo que vamos a escuchar vamos a ello ciudadanos me dirijo a vosotros para deciros por qué voy a ser vuestra peor pesadilla he hecho más de 70.000 vidas náuticas en una fracata de una armada militar como marinero de maniobra y navegación unas mañanas cuando ya llevaba un tiempo tenía confianza en mí y sabía que podría ir lejos como pirata una vez en una hora muerta mirando al horizonte me imaginé con ser un pirata y asaltar a muerte mercantes cruceros chinchoros y quemar plataformas petroleras después me imaginé siendo el villano de la mar este juego es lo único que puede llevar ese sueño a otro nivel krakatoa va a luchar por la gloria en este juego lo que mejor podría representar a krakatoa sería una película entre el club de la lucha y la naranja mecánica quizá puedas entrar en krakatoa hay una serie de requisitos son durante 40 días deberás spamar un punto en nuestro discord uno cada día deberás poder demostrar mil horas jugadas de CSGO o cualquier battle royal deberás jugar 50 horas con los miembros de krakatoa después los miembros que jugaron contigo votarán tu acceso el acceso debe ser un anime ahora vamos a pasar a responder algunas preguntas ¿por qué nos llamamos krakatoa? porque estamos representados por el volcán de krakatoa que está en Indonesia hace mucho tiempo hubo un volcán que explotó y fue una de las mayores explosiones que hubo en el planeta krakatoa está representado por el caos y la destrucción hay aquí otra pregunta que nos preguntan por nuestro emblema nuestra bandera, nuestro icono, llámame como quieras es el ingenio un miembro de krakatoa representa la pirámide del volcán y una bota echando lava y hay un punto en la falda de esa pirámide que nos representa a nosotros nos consideramos que es nuestra pirámide os preguntáis si actualmente estamos buscando miembros o ya habéis alcanzado esta fuerza estamos reclutando pero somos una élite y hay muchos requisitos que no habéis dicho antes a ver que más hay por aquí para contestar nuestro principal método de publicidad como organización pues Spectrum, vosotros y poco más ¿cuál es la verdadera actividad de la organización? pues ya creo que os quedo bastante claro bueno, vamos a ver que más no mandamos invitaciones a miembros de otras organizaciones son la gente la que se viene a buscar nuestro estilo de vida de hecho creemos que sin nosotros este juego carecería bastante de sentido si lo debemos expulsar alguna vez a un miembro no, nunca expulsamos por ahora a ningún miembro somos muy herméticos los requisitos los requisitos nos protegen un poco de que tengamos que echar a nadie que vuelves a peñar a la organización y a nivel de un juego y por qué también nos queda bastante claro yo creo a ver no es complejo que es flaqueado no quiero flaquear nada no quiero flaquear nada no quiero flaquear nada vamos a ver dentro de la jerarquización y el rol de mandos tenemos la respuesta de los rangos inferiores a la orden de superior aquí no hay aunque estamos estructurados genéricamente aquí no manda nadie sobre nadie aquí somos todos iguales hay un pequeño grupo de personas que lideran pero aquí las decisiones las tomamos entre todos pero aquí las decisiones las tomamos entre todos que ofrece esta organización que no ofrece otra pues yo creo que ya lo también lo tenéis bastante claro por una estadística ¿cuál es el peso femenino en vuestra organización? pues leí la pregunta y me la quería saltar pero en realidad los piratas hace muchos muchos años decían que era de mal fario llevar mujeres a bordo también lo piramos lo mismo de los niños mata se que puede parecer motivo de polémica pero no es nada personal ni costes que simplemente seguimos esa tradición a la hora de hacer misiones como asegurarse el sacrificio individual de cada miembro de no pisitar su propia nave aquí todos decidimos todo y cada uno es libre pero nos ponemos de acuerdo para causar el mayor caos posible ¿de que fiato disponéis? pues la vamos a tener toda al final en el tiempo que habremos teniendo de todo entre lo que no lo hagamos y lo que ganemos seguro que nos formamos ahora ¿tenéis en mente alguna organización con la que es posible que tengáis problemas? pues es imposible porque hay una un clan que es bastante tóxico de piratas pero vamos a decir que es una pena a la gente porque seguro que hay buena gente que está ahí dentro y hay 4 o 5 gilipollas que que bueno que es mejor que fueran a jugar a al isca por ahí algún sitio vamos a ver estaríais dispuestos a compartir recursos con organizaciones neutrales aquí las organizaciones neutrales son es nuestra comida todo lo que no sea todos los que no estén de acuerdo con nosotros o tengamos algún tipo de alianza o tal no eso son clientes nosotros somos como empresarios del delito y encima somos unos cabrones eso es así si una de vuestras grandes importantes sufragacientes contra la organización de la edad no es una culpa vuestra pues no sé como racionada nos queremos racionada si seguimos vivos nos daremos el palo y punto ¿aportaríais ayuda sanitaria a miembros de otras organizaciones que hayan ser visto involucradas en un accidente? pero claro que nos prestaremos asistencia y también pasaporte eso no es de nuevo ¿qué tipo de resalios tomará la organización ante otros conflictos y a nosotros y los demás nos dan igual simplemente eh básicamente vamos a por ellos vais a estandarizar algún modelo de nave en concreto para la defensa esto no bueno lo que cuadra en cada momento ¿cuál es el gran miedo de la organización? aquí estamos entre 25 y 30 años pero no tenemos ningún problema con aceptar a gente si es un video roto fuera eso sí que no lo soportamos estaría a ser famoso de una fusión hispana global en una sola organización lo siento pero no eso no cabe en nuestro modo de pensar de hecho nosotros creo que nos quedó bastante claro más o menos ¿tenéis algún mensaje para la comunidad que nos siguen y están viendo estos momentos? sí claro lo que ya dije al principio y todo esto pues nada muchas gracias marcia no podemos garantizar la seguridad de ningún nombre de vuestro grupo de vuestros seguidores de los ciudadanos del canal lo siento pero no los únicos que estáis con protección total sois tuya noves ¿por qué? pues por el trabajo que hacéis por la comunidad porque hace falta gente como vosotros para que este juego sea grande y también porque nos estáis dando la oportunidad de salir en vuestro canal lo estáis haciendo de puta madre que lo sepas bueno chicos pues esto ha sido todo ¿qué os ha parecido? estamos ante quizás la organización pirata más peligrosa y despiadada que nos va a entregar Star Citizen será un equipo de élite que pondrá en jaque a todos aquellos despistados que no estén capacitados para soportar una amenaza de este calibre? bueno sólo el tiempo lo dirá señoras señores damas y caballeros esperamos que os haya gustado el vídeo ya sabéis comentadnos lo que queráis y como siempre os dejaremos en la descripción en enlace tanto a su discord como a su página de organización chicos nos vemos en el universo chao chau 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 chau